Audio Jumbo Ese encuentro me ha parecido innovador Conexiones y afecto Conocer a personas increíbles Este encuentro me ha parecido muy divertido Y te ha enseñado a pensar sobre las cosas Ha sido espectacular Y desde mi punto de vista Todo el mundo merece tener una experiencia así Ha sido divertido y la verdad muy instructivo En cuanto a las cosas del mundo Y sobre ti mismo Alegría y muchas emociones Compromiso y libertad de expresión Ha sido muy emocional Y reflexivo Ha sido un regalo estar con todos vosotros Ha sido muy entretenido Muy divertido Ha sido muy interesante y divertido Para mí ha sido mágico Interesante y inolvidable Me ha parecido bien Pues ha estado bastante bien Y pues me gustaría repetirlo Para mí ha sido educativo Y muy emocional Para mí ha sido distinto a otras veces Y distinto en el sentido de que habría que repetirlo más veces Juntarnos con gente joven y poder aprender con ellos Para mí ha sido una experiencia enriquecedora He podido reflexionar de una manera divertida y distinta A mí me ha ayudado a reflexionar y a buscar dentro de mí misma cosas que no sabía Para mí ha sido reflexivo y educativo Para mí ha sido divertido Ameno y profundo Para mí ha sido emocionante Para mí ha sido Experiencia que puede conocer gente Y compromiso que reciclamos Ha sido pasada la acción con una escuela activa Tejiendo redes con inteligencia emocional Y con la comunicación audiovisual Pues queríamos enredaros con este encuentro Y yo creo que nos habéis enredado a nosotros Y a nosotros A la gente que hemos estado en la organización Porque sois maravillosos Con un compromiso Con unas ganas Os habéis portado, comportado E interactuado de una forma magnífica Y también queremos daros las gracias Y la enhorabuena de parte de la cristalera Porque también el personal de la instalación También valora a los grupos Y habéis mostrado una madurez Y una profesionalidad Que lo que yo he aprendido de vosotros Es que hay futuro Porque ese futuro y ese presente Ya lo estáis encarnando vosotros y vosotras Muchísimas gracias Ha sido un descubrimiento de personas maravillosas De emociones, de conocimientos Y muy mágico Educación y reflexión Pues con esto voy a despedir a Anabel Porque me ha tocado Estoy aquí de pie Y nada Y en barriloranca CEMU Compis Docentes Y educadores Y sociedad Hay futuro Y el futuro sois vosotras y vosotros Audio Jumbo 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 Jumbo